Compáñenme, pónganse duro que ahora sí que vamos a gozar Compáñenme, pónganse duro que ahora sí que vamos a gozar Aquí usted no me adivina, aquí usted no me adivina, aquí usted no me adivina Cuál de los dos fue el primero, aquí usted no me adivina, cuál de los dos fue el primero Entre el huevo y la gallina, fue la gallina un cuero huevo Compáñenme, pónganse duro que ahora sí que vamos a gozar Compáñenme, pónganse duro que ahora sí que vamos a gozar Yo le voy a contestar, yo le voy a contestar que yo le voy a contestar Porque yo soy caballero, pues yo le voy a contestar Porque yo soy caballero, pues si la mía está en el gallo, pues la gallina fue el primero Compáñenme, pónganse duro que ahora sí que vamos a gozar Compáñenme, pónganse duro que ahora sí que vamos a gozar Ahora voy a preguntarle Ahora voy a preguntarle, ahora voy a preguntarle Ahora voy a preguntarle si su saber es profundo Ahora voy a preguntarle si su saber es profundo Cuál es el mejor remedio para ser feliz en el mundo Compáñenme, pónganse duro que ahora sí que vamos a gozar Compáñenme, pónganse duro que ahora sí que vamos a gozar Yo conozco el buen que pasa Compáñenme, pónganse duro que ahora sí que vamos a gozar Que yo conozco el buen que pasa Compáñenme, pónganse duro que ahora sí que vamos a gozar Ay, yo conozco el buey que paga, pues yo conozco el buey que paga, que yo conozco el buey que paga y la víbora que pica, y yo conozco el buey que paga y la víbora que pica, y la mujer que se mete a ser muy brava y muy lista, compay, porque se duro y ahora sí que vamos a acordar. Gracias.